¿Qué tal chavales? Estoy aquí recogiendo los bártulos que he pasado el día en el bosque trabajando en mi campamento semipermanente que lo voy a llamar Camp Noceu porque como está lleno de noceos, de nogales, pues Camp Noceu se va a llamar he estado haciendo un shelter, un refugio así a Pañahín un poco sin dar mucho la nota y ahora estoy recogiendo y nada, quería hacer este pequeño vídeo simplemente para mostrar mi total y absoluto apoyo, respaldo y amor al compañero y hermano Iván Grills ese andaluz mundial y a la vez expresarme más absoluto asco y repulsa por ese individuo o esa cáterba de individuos que se dedica a andar diciendo soplapolleces porque no tiene otro nombre en los canales no sé si en el de Iván directamente en el mío desde luego han metido el cuezo y por lo que sean alguno más por ahí lo primero decirles es en tipejo o tipejos porque esos normalmente no van solos van en grupito como las ratas que tus dislikes me la traen al pairo colega te los puedes meter por el tracto digestivo inferior yo no vivo de esto yo soy currante de una fundición a mí esto lo hago por entretenerme por compartir lo poco que sé con con los amigos y con los colegas que estáis ahí al otro lado así que tus amenazas y tus soplagaiteses te las puedes ahorrar por lo menos conmigo porque no te van a servir de nada ¿estamos? y nada más me parece muy triste me parece muy triste muy triste que un fachilla una panda de fachillas de tontos de lava se dediquen a estos menesteres ¿eh? pues ahora ya no tenéis coletas para ir a tocar los cojones y entonces venís a tocar los cojones a Iván y a los demás pues vais daos como decimos aquí en Asturias vais daos hermanos así que nada Iván Chu fuerza hermano fuerza que esto no tiene ninguna importancia y nada más despedirme de todos vosotros un abrazo muy fuerte cuidaos que el bicho siga ahí fuera y a pasarlo bien Agur